Hola, don man, el maldito. Con los lagartos que ya estaban destrozados, los pobrecitos. Ataque al maldito. Vale, hola, hola. Se viene con sus saurios. Y de pronto a donde va a Liza. Todo está segura. ¿Puedo ir a la otra? ¿Puedo ir a la otra? ¡Hostias! Y solo tiene que irse el maldito. Hay una cosa que no me gusta de los no muertos, que son super locos. No hay que ir hasta aquí. No hay que ir hasta aquí. Levanta este Levanta los Hunter Hors Son zombies Están para cobrar estopa Y es mejor que tengas a los bichos estos pegados Que estén libres Y te pueden ir a por un jugador importante El único trabajo que tiene el zombie es comer O sea Los papeles en el equipo número Son muy sencillos Son dos pilares defensivos La gente que come hostias La gente que reparte Y la gente que hace cosas ángeles Ya está, fin Si se te muere un zombie no pasa nada Tiene dos más Si paso tal Igual Juntejos este lo hubiese puesto aquí Para poder blisear aquí Y si te salía bien Te podías pegar la bola con el tackle Igual con este ghoul Porque este ghoul Tiene que esquivar O sea El ghoul no se puede quedar aquí Vale Vas a hacerlo Igual Ahí puedes hacer panirón Por ejemplo Ahí puedes haber hecho panirón Aunque entiendo por qué no lo has hecho Porque lo necesitas por aquí Para cubrir la dos skins Podrías haberlo hecho Este tiene que esquivar Bien O sea Lo que tienes que dejar Es que cobren los zombies Me gusta mucho ese blitz Fuerte, maldito No lo ha salido Pero estaba muy bien pensado De hecho No sé si luego verás esto El maldito Pero Si te vienes por aquí Que estaba muy pendiente del turno Vamos a volver a ponerlo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vas a tener que poner No, no tienes por qué Pues un, dos Uno, cinco Pero si que te puedes Yo creo que te puedes haber venido para acá Igual que aquí Aunque de hecho me gusta este blitz Aquí lo que yo creo que te daría sería Quitar a este de en medio Para poder traerlo para acá Blitzera esta momia Y pasar para aquí Entonces igual necesitamos un skin aquí Pegar a este Ya luego Haces lo que quieras aquí Si quieres puedes blitzera aquí Y te atrope para acá O blitzera aquí Que probablemente sea lo mejor Y ya le pegas Y lo dejas por ahí Y ya está Y ya se liberará él solo Y te venías por aquí Si todo salía bien Que no tengo nada en contra Que juega Que está haciendo Al final haces lo que he dicho Vale, si te vas a venir por aquí Vale Me he dejado este Me parece bien Un tejos Haberlo puesto aquí Yo creo que era mejor aquí Pero bueno Sí, porque ahora puedes pegar aquí Bueno, sí Me gusta más Ahora que estoy viendo mejor Me gusta más esta Porque ahora puedes pegar aquí Y empujar a esta momia Y ponerla aquí Para que no le puedan pegar tan fácilmente Muy bien Muy bien ahí Juntos Vas a por la bola Ya que te ha dejado Hostias Pues no lo había visto Que tenía todos en la bola Claro Tenías que quitar el primer Vale, vale, vale Nada Ok Para hacerlo sin tiradas Ok Eso, cuidado con eso Maldito Lo mismo que has hecho con este O has hecho con este El buen Pau Pero no puede avanzar Porque está este aquí Adiós El malito Esto no lo puedes dejar aquí Porque te va a venir a este Y te va a zurrar La bola ya tenía que estar En otro sitio La puedes poner aquí Y dudo mucho Que se vaya a mover todavía Para marcar Entonces la puedes poner aquí Sin ningún problema Y así está segura Que además es donde va a ir Así que no tenía otro sitio Buena, Merlin ¿Qué pasa? Vale Vale Esto no me gusta tanto Junteros Que yo ya está en frame Yo ya Si puedo evitar pegarles Mientras no tenga un You're not Los intento evitar Entonces En lugar de haber puesto aquí A tres jugadores Potencialmente encima del Del Croxy Eh Voy a ser de esquivar luego Al final con el Tengo cuatro más Porque esta es una de las formas Muy fáciles de tirar el partido Bueno, te sale el Pou Haber hecho un parirón Porque el final es que es pasable la chapa Para que te dejas tranquilo El próximo turno Vale Muchas gracias Merlin Al final he remontado Me ha costado No te creas que es un equipazo Tiene un jugador Que es muy bueno Fin Ya está Es el equipo Obviamente aquí no lo puede dejar Y este se tiene que venir a cubrir a este Pero Este llega Maldito Dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí Lo que tengo es un equipo sano Eso sí Ahí va el Blizz Eso es un rol Obviamente No ha salido Bueno, mala suerte Juntejos Aquí sí que hay una cosa importante Tendrías que haberle pegado desde aquí Porque siempre que Aunque si fallase ese pegaje Le podía volver a intentar con este No hubiese salido Pero Siempre había una opción Y buena suerte para salir de aquí Maldito Ahora aquí vas Hostia Los pone automáticos Merlin Twitch Yo no los tengo tocados Lo siento De hecho yo siempre lo digo Si queréis verlos Con la de blog Adelante Para que me van a dar Twitch Que no me da nada Vale, ahora sí Sí, vale Aquí Juntejos En lugar de placar Hubiese tirado el Blizz Para coger la pelota después Y venirme para acá Y ya estaba Aparcado Si no, si El maldito está teniendo Una suerte Espeluznante Y encima tiene el equipo destrozado O sea Se juntan el hambre Con las ganas de comer Pisotón Otro que se va afuera Aparcado 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 Que este equipo de lagartos De maldito Está maldito Nunca mejor dicho Está hacerle aquí Bueno, no ha salido Vale, me gusta esto Poniendo uno por si acaso Fire pickup Aunque me gusta lo que está pensando aquí Dudo mucho que el maldito Pueda parar a este gol De ninguna manera No lo tiene a nadie Entonces Igual Este me hubiese traído para acá Levante Lo que pasa es que no sé si llega No, no llega Dos Tres Cuatro Cinco Haciendo GFIs Entonces no lo puedes hacer tampoco Vale Venga Compramos Vale Vale Voy a estar Podéis haber viciado aquí Hunter Horse Pero bueno Queda igual Eso es lo máximo que puedo hacer Maldito ¡Ostias! Grandón gas Y encima la rejanela Vale Epa Bueno, supongo que se habrá movido Aquí sí que hay que tener cuidado Porque los skin cogen y se las pelan Pero igual En lugar de tener aquí al de Replayer Haber puesto un zumbido normal Y así si te llevabas aquí a un saurio Lo podías pisar después Que sé que está feo Porque el maldito ya lo está pasando bastante mal Opa, encima Dar ideas, pero Siempre si tienes un de Replayer Utilizarlo para pisar Y resulta que tienes a uno aquí Y a otro aquí Y esta es la misma situación Que teníamos el partido Antes de Normidón Contra Contra Macote El maldito tiene que ser Súper agresivo Pero El equipo del maldito No le permite ser súper agresivo Esto es por nada Tiene que hacer lo que pueda Que estoy seguro Que el maldito lo va a intentar Igual, maldito Aquí me hubiese jugado con esquivas Con los skins Para intentar venir a presionar la pelota Porque además me hace que llegaban Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Seis Y llegaban Este es seguro Y los demás también estaban cerca Para llegar Para empezar a obligarle a hacer cosas A juntar cosas Que bueno, más o menos Le ha dejado ahí un skin Vale Buen sitio Que los skins pueden mantener La línea O sea, pueden mantener El ritmo de los Dos pisos estos Estas dos jefais A ver Que ya se es poco Vale Pues esta es que va a tener que hacer Pero el maldito Si que puede hacer algo Este está libre Así que Puede meterse por aquí Va a pegar Lo que quita son apoyos Que ese va a ser el problema Me parece a mí Aquí tiene uno Pero es que no puedes Impulsear a este Ni a este Tampoco Bueno, este sí lo puedes impulsear Pero Tienes que gastar el pizza Así que No te va a ir para nada Uff Que difícil No sé si va a jugar El Wandy Pero bueno Ahora lo veremos No parece Ah, vale Coño, joder Perfecto, maldito Me he complicado yo La vida Más de lo que debía Muy bien Que soy un A veces Estoy gilipollas Perfecto Y no sale el amarillo Vale Vale, se ven aquí Lo que está Lo que está agotando A ver si puede llegar A pegarse a bola Aquí juntos Tienes que os ha cometido El error de subir La pilota Más se ha cabido Ala Pero Primero se la tiene que quitar A un blood jack Que no es precisamente Más fácil del mundo Con lagartos Buen jimpulse Cuidado Ah, pero esto tienes ahí Nada, vale Voy a juntar cosas ahí Y supongo que la vas a salir para atrás Juntejo, cuando vaya ganando 1-0 en la parte del otro Intenta no tener la pelota tan arriba Porque no te hace falta y te puede meter en problemas Joder, otro ¡Madre mía! Pero, maldito Has tenido muy mala suerte ahí Pero, coño, habrá empezado primero con los placajes con block Este placaje no te aportaba nada A menos que yo sepa Entonces empieza primero con lo que tengas block Y con lo que tengas seguro No crees que no tienes O sea, muy mala suerte, sí Y lo mismo aquí Juntejos Bueno, este tiene block Vale No he hecho nada O sea, cuando estés en re-roll Intentar ir del O con poco re-roll Intentar ir del que menos os importa O sea, del que más os importa Perdón Del más seguro al menos seguro Y este placaje No hacía falta De primeras Podría ser pegado aquí Y aquí Y te hubiese dado igual El Y9 Los dos Que es muy mala suerte, sí Totalmente Pero eso también hay que mirarlo Estoy seguro que maldito lo sabe Aquí igual Aunque quiere liberar el crossfit Vale Este sí tiene sentido A ver si que no te queda otra Marca Junterjos No sé qué demonios va a hacer el maldito En la próxima temporada Igual Deja al equipo O igual Lo sigue intentando Porque este jugador es muy bueno Pero El equipo tiene hecho un Un Una estera Berlín no sé si sigue por ahí ¿Sabes cómo se cambian los anuncios? Porque los quiero quitar En realidad ¿Me le hicieres por ahí? ¿Me le hicieres por ahí? Nufle da, nufle quita No sé por qué tiene los dos vapes Pues ahora explícame cómo quito los anuncios Pero total Twitch no me da nada O sea que Para que la gente vea anuncios Pues paso Totalmente Un Ah, quito Sí, pero te dan una mierda, Merlin El panel control Ahora lo miraré Ahora lo miro, cuando termine el replay Va a bloquear aquí, muy bien O sea, por eso digo, prefiero que la gente vea el canal de Youtube A que vea Twitch Si lo vayas a empujar aquí Podrías haber pegado a este y haber sacado el crossy Aquí Para tenerlo libre Hostia, si otra vez Ok, ahora lo miro Antes de tirar dados, juntejo, levanta a este Porque este sabe que no se va a ir a ningún sitio Este lo puedes levantar y moverlo Este lo puedes levantar Etcétera, etcétera Como no te has traído casi nunca los anuncios Ni nada de eso Mira, supongo que va a habilitar aquí Lo único que tiene Voy a intentar marcar con este Bueno, ahí se queda Y marca No había blitz Y vamos Y vamos Voy a ver las hostias De arriba La verdad que igual la temporada que viene Me pillo no muertos La verdad que me atrece jugarlos Y ya está Supongo que era un blitz Un vanity pass Y el maldito ha parreado que pueda parrear Buscando un poquito de espipí Y un poco más Joder Ha ido a la herida por el zombie Si te da igual ya Nada, ánimo al maldito Que está teniendo una temporada Joder, encima